¡Livi! ¡Hoy estoy de racha! ¡Esto es increíble! ¡Livi! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Este vídeo puede ser el vídeo más épico de todos los vídeos que hemos hecho! ¡De todo el canal! ¡Hola! ¡Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Oh My Girl in Retos Divertidos! ¡Somos tus amigos Libi! ¡Y Chiqui! Y si eres nuevo o nueva en este canal y quieres ser un auténtico Oh My Gamer ¡No olvides suscribirte al canal! ¡Y darle a la campanita! ¡Para una triple diversión! Bueno, bueno, hoy venimos con un juego que vosotros nos lo estabais pidiendo mucho Y a mí es un juego que me encanta ¡Pues Libi! ¡A mí no me gusta nada este juego! ¡Este juego lo odio! ¡Lo odio! ¡Te odio! Seguro que ya sabéis de qué juego se trata ¡Vamos a jugar Fall Gois! Bueno Libi, venga, empiezo yo, ¿vale? ¡Venga, vale Chiqui! Primero empiezo yo y luego va tú, ¿vale? Vale, y además que el juego es súper divertido ¡Like si crees que es un juego muy divertido! ¡Eh! ¡No! ¡Es muy divertido! A mí me recuerda cuando hay ofertas y va todo el mundo corriendo por la oferta que se acaba ¡Así es! Pues Libi, yo odio a la gente que empuja los odios Es verdad, es verdad, ¿eh? Ya que el juego es difícil Sí, sí, sí Más difícil cuando empuja a la gente Sí, hay gente muy saque ¿Qué pieza, qué pieza? Venga, venga Libi, la pirindola La pirindola La pirindola Venga, ¿en qué posición quedará Chiqui? Hagan sus apuestas Porque yo sé que te lo pasas Libi, mira, han cambiado todo, ¿no? Han puesto cosas nuevas Sí, es que hace mucho tiempo que no jugamos Venga, a ver Sí, hay cositas nuevas en la pirindola Mira, mira, y hay muchos trajes nuevos ¡Qué guay! Y nosotros siempre con las croquetitas rosas Dale a Like si quieres que... ¡Eh! ¡Ya me están jugando, Libi! ¡Ya me están jugando! Tranquilo, tranquilo, tú puedes ¡Baja el último! ¡Te odio! ¡Loverno! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta! Libi, Libi, creo que... Vale, empezamos, vale, empezamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Ay! ¡Salta, salta, salta! ¡Corre! ¡Ay, ay, hay otro croquetita rosa! ¡Dos! ¡Llega, llegas! Todavía falta un poco Venga, salto Bien, bien ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Ah, venga, venga! ¡Vas adelantando posiciones! Todavía no he llegado a nadie, Libi Todavía no he llegado a nadie ¡Es verdad! ¡Cero, cero, cero! ¡Todavía puedes! Todavía puedes clasificarte, Chiqui ¡Energia del suscriptor! ¡Mira ese! ¡Que no pases de agarrarme, Libi! ¡Mira que lo he dicho! Eso es lo que menos me gusta, la verdad Pero porque la gente... Es muy tramposilla No hagan reír a los demás Bien ¡Mira un Papá Noel! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Ponte cerca de Papá Noel! ¡Que te va a traer suerte! ¡Ay, que no puedo pasar, Libi! ¡Ay! ¡Me he tirado cuenta! ¡Uy! 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 ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Ay, ay, ay! Bien, que llego, que llego Número 4 ¡Mira! ¡Ya, ya, Libi! ¡Es que está agarrando! ¡No me agarres! ¡No me agarres! ¡Te agarres lo que hay! ¡El 8! ¡El 9! ¡El 11! ¡Woo! ¡No me lo puedo creer! Libi, es grado de milagro ¡Mira, mira! ¡Y se están agarrando ahí! Libi, no entiendo Yo tampoco Yo tampoco lo entiendo Que se queda ahí ¡Mira, mira, mira! Con lo difícil que es ¡Pasa la línea de meta! ¡No te quedes ahí! ¡No te quedes ahí! ¡No te quedes ahí! ¡Ay, qué bueno! ¡Guau! ¡Qué suerte que ha tenido el ratón! ¡Te llega Libi, el ratón! ¡Y! ¡Entra! ¡Entra! ¡No te quedes ahí! ¿Dónde vas? ¡¿Dónde vas? ¡¿Dónde vas?! ¡¿Dónde vas?! ¡Están locos! ¡Locos, locos! Mira, quedan 5 ¿A que este queda afuera? ¡Si es que no crece! ¡Mira, mira, mira! ¡El ratón vaciló! A lo justo ha entrado Ha entrado a lo justo ¿Pero por qué se quedan en la puerta? A ver, venga Vamos a ver cuánta gente se ha ido Pues... Bien, quedan 43 Libi Quedan 43 Ya nos hemos quitado a 17 ¡Bien! ¡Sí! Vamos a ver cuál es la siguiente ronda Libi, odio, odio Las rondas que son conjuntas En equipo De colores Lo odio ¿Por qué? No, la verdad es que no me salga Porque te puede tocar un equipo malo Y si te toca un equipo malo Pues pierde Bueno, pero... A mí me gusta que dependa de mí Que dependa de mí Bueno, bueno, bueno A mí me gusta jugar en equipo, la verdad Venga, a ver qué toca, a ver qué toca Fiebre medieval ¡Oh, my game! Esto suena muy mal Esta ronda es nueva, no la conozco, ¿no? No, yo tampoco la he visto nunca A ver, a ver A ver qué nos depara esta ronda Bueno, bueno De nuevo voy a pediros La energía del suscriptor La energía del suscriptor Antes ha funcionado Sí, sí, sí A lo mejor ahora funciona también Sí, quiero ver todos los puños arriba Venga, 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 por favor Energía para mí Eh, que tú no estás levantando el puño Que te veo, que te veo Ayúdame, ayúdame Wow, chiqui, no me he fijado Cómo era el mapa Pues, Libby, creo que también lo han cambiado A ver, miren, ¿qué pasa el 29? Oh, my game Oh, oh, oh Venga Vamos, vamos Bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, qué fuerte Por ahora estoy teniendo tú ¿En serio? Estoy pasando a lo justo Pero, chiqui, si has pasado súper bien Están puestos nuevos Aquí un balancín Eh, eh Salta, salta, salta Eh, son balancines Me agarré Si quieres, eres pro ¿Eres pro? Mira, voy a ir al primero Voy a ir al primero ¿Cómo? Eh Voy al tercero Que te salvas de las hachas así súper rápido A ver, ah, me dio A ver, a concentración Venga, ayúdame, por favor Si quieres, no me lo guía Bien ¿Por cierto? ¿Qué? ¿Cuándo has practicado y no me lo has contado? Libby, eso es este Creo que hoy estoy inspirado Es el color amarillo Eh, ¿eso qué son? ¿Eso qué son esas tablas? El segundo ¿Puedo llegar el segundo? Mira, hay ratón de nuevo Con el ratón Con el ratón Bien Eh El segundo El requiero del suscriptor No, no me lo puedo creer Una ronda nueva Libby, es suerte Es la suerte del amarillo El amarillo que feo Tonto Que eres tonto Del todo No me lo puedo creer Mira, todavía queda un montón Chiqui Y el ratón vacilón es todo pro también ¿Estará ahí en la puerta del ratón vacilón? ¿Estará en la puerta? No creo Creo que ha entrado Creo que ha entrado Vamos a seguir al pingüino Bueno, al pingüino Parece como un regalín Es como un marciano raro Mira, y el otro parece una bala Con un casco Sí, es verdad Es verdad A ver, vamos a ayudar al regalín ¡Energía del suscriptor para el regalín! El ratón vacilón entró El ratón vacilón entró ¿Dónde va ese? 24, pues le quedan Muy pocos 4 No llega ¿Eh? ¿Dónde bajas? Que está todo loco Él pierde ¡Wow! Está súper lejos ¡Oh! Bueno, bueno, bueno Ya somos 29 Ya Se han ido 31 de la partida ¿Eh? ¡Fluity! ¡Lébica! Cuanto más pase paso Más nervioso estoy Hombre, claro Es más responsabilidad Claro Porque quedan menos Y tienes la corona Como más cerca de tus manos Concentración Cada vez más cerca Más cerca ¡Eh, eh! Tenemos que volver a pedir la energía del suscriptor ¡Energía del suscriptor! ¡Para la tercera ronda! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Quiero mi primera corona! Bueno, bueno No cantemos victoria Que todavía queda la mitad de concursantes Club del salto ¡Wow! Esta es difícil, ¿eh? El club del salto Esta casi siempre Casi siempre caigo Esta La ¿Te ha tocado alguna vez en la ronda final? En la ronda final Y casi siempre la he perdido Y hay mucha gente encima de la base Venga, a ver Muchos Tres Dos Uno ¡Energía! ¡Ay, ay! ¡Ya venga! ¿A que me caigo ya? ¡Me voy a caer ya! Tranquilo, tranquilo Chiqui, tranquilo ¡Salta! ¡Salta! ¡A lo justo! ¡Bien! Es que hay mucha gente encima de la base Sí Vale ¡Bien! 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 Uír de la gente para que no me empuje Mira, regalita ahí ¡Sí! ¡Ay! ¡Me encanta ese tablero! ¡Bien! T Keith Es muy mono ¡Eh! ¡Se cayó! ¡Jajaja! El que me gustaba se acaba de caer ¡Jajaja! ¡A ver! Vamos ¡Bien! ¡A ay! ¡Ese es todo chulo! ¡Es como un cocodrilo! ¡Ay! ¡Que bonito! ¡Que bonito! Libby La verdad es que tenemos que pensar la próxima vez cambiarnos de atuendo si yo no quiero ni mirar cuando te quedan dos no hay que haber dado 10 de 12 y en todo lo que se quedó a mí en el que me lo más no sé que quedan 12 18 18 se han ido 12 17 clasificados 17 oh my game sólo 17 de quién será la corona cuál me ha tocado es que ya hemos perdido nunca pero nunca me la he pasado bueno bueno chiqui no seas negativo hoy todo positiva siempre me dan la fruta positivos con la energía del suscriptor lo necesito ahora más que nunca la fase súper bonita con los globos y todo pero es muy difícil tranquilo tú puedes venga mira ponte por un ladito así las frutas no te dan no 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 te han dado ni una que pro chiqui bien hoy estudia de suerte bien mira voy con otro más sí sí ponte por ahí por el ladito por el ladito la fruta por el ladito no más todavía no me ha dado ni una fruta lo veis lo veis que la fruta no se mete aquí miren no cantes victoria no cantes victoria eh ya está cerca ay 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 te me da uy 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 venga salta 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 eh me lo goto me lo goto bien que llego primero que llego primero eh eh y llega el primero el número uno oh my game jajaja esto sí que fue increíble sí lo hicieron muy rápido sí hoy estoy de racha hoy estoy de racha esto es increíble este vídeo puede ser el vídeo más épico de todos los vídeos que hemos hecho de todo el canal el vídeo más épico del canal por favor a ver mira se clasifican 10 solamente 10 mira oh ha perdido regalín jajaja el regalín relleno de menta jajaja venga a ver cuántos quedan 10 10 creo que quedáis 10 11 10 10 10 10 oh my game la corona cada vez está más cerca no me quiero hacer ilusiones la ronda final creo que es la ronda final eh la siguiente ronda es energía del suscriptor para que sea fácil creo que es la final eh pero última ronda rodado y hundido última ronda final final rodado y hundido no la conozco a ver creo que no me puedo caer aquí nunca nunca la he visto esta ronda es la primera vez que jugamos living o chiqui creo que es nueva eso va a empezar a dar vueltas seguro seguro venga a ver no te caigas por favor no te caigas venga energía del suscriptor yo la pido energía del suscriptor todos con el puño arriba ayúdenme vamos 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 a estar pendientes tranquilizando a chiqui chiqui tu puedes venga mira solamente hay nueve parece la corona la corona puede ser ay me encanta el cocodrilito sigue ahí es monisimo eh eh que me empuja no eso no vale que me estamos cuidando no te acerques a el huyo huyo del blanco mira 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 que se esta empujando el blanco con la gallina eso no vale porque empujan no empujar no te acerques a nadie que esta aquí el blanco cuidado cuidado venga wow que dificil que mareo que de vuelta eh que me agarrao eh no agarrarme es un hacker venga bien por aquí ay ya se ha caido uno Libby que que odio que agarren y más la ultima ronda por favor tu puedes cheque venga por aquí aguantaré que Libby no tengo que estar lejos de la gente esta ronda me marea mucho Libby yo también estoy un poco un poco mareado pero tengo que aguantar solamente han caído dos vamos 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 si si esta la gente aguantando como pro eh te has quedado en un filo te has caído y todo venga vamos te has levantado voy bien por aquí tranquilo por aquí voy tranquilo el blanco quedo con el blanco wow 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 ya se han caído dos se han caído dos todavía ay que largas el ha caído el ha caído otro tranquilo venga aguanta ay que me caigo Libby eh 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 venga voy me siento como en equilibrio Libby este es el truco de mover la camara y estar todo el tipo pendiente si 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 chiqui tu tranquila vamos energía energía me suscrito a ver energía de suscrito por favor mandamela ay 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 uy 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 venga voy Libby quedan cuatro eh cuidado con ese ay que mono es super mono ay 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 No Conseguimos la primera corona Y todo gracias A la energía de suscriptor Bueno Baby creo que Es que Baby no puede ser más épico Así que creo que lo mejor es Que lo dejemos aquí Porque yo creo que mejor no podemos terminar Me niego a jugar Al venir a jugar like para que haya segunda parte Y juegue yo, pero hoy Hoy es mi día La primera corona de Falgo Bueno pues hasta aquí El vídeo de hoy A todo el vídeo más épico de hoy Chiqui te mereces las gafas de Pro Chiqui es el Pro Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete Chiqui